Euroestreno, la novedad de la semana en Eurovision Sound, con Iván Trejo. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Euroestreno, la sección de Eurovision Sound donde os mostramos las canciones de artistas eurovisivos que acaban de ser estrenadas. Y esta semana nos vamos a Italia, porque Marco Mengoni, artistazo que representó a su país en el año 2013, acaba de sacar una canción y suena así. Euroestreno, con Iván Trejo. Prohibito es el nuevo tema de Marco Mengoni, que habla del amor entre dos hombres y forma parte de su último álbum, Mater, Tierra, que fue publicado hace unos días. Y con esto y un bizcocho nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Eurovision Sound donde tendremos el último Euroestreno del año 2021. Esperamos que os guste muchísimo. Un saludo a todos y feliz Navidad. Euroestreno, con Iván Trejo. Iván Trejo.